La noche del 2 de junio, uno de los encargados de poner a bailar y gozar a las y los veracruzanos y turistas que acudan al salsódromo más importante en México, es Alberto Barros, quien tendrá de invitado a Fernando Lambis, mejor conocido como Luifer de la Salsa. Así que estoy muy contento de poder venir a gozar con mi gente de Jarocha y más repartir salsa, que es lo que me gusta a mí. Para el salsero, el ser parte de este evento significa un paso muy importante en su carrera, ya que pisar el escenario en donde íconos como Alberto Barros, Oscar de León, Gilberto Santa Rosa, por mencionar algunos, es un sueño hecho realidad. Vengo como artista invitado del maestro Alberto Barros, como todos, bueno, muchos conocen la canción de Gotas de Lluvia, que grabé con él y otras canciones más, así que eso va a ser lo que vamos a disfrutar, parte del concierto de mañana. Para la segunda noche del Salsa Fest Veracruz 2022, también se espera la presencia de Guayacán Orquesta, Luis Enrique, El Gran Compo y Sonora Ponceña. Toda mi gente de radio y televisión de Veracruz, mira, aquí está tu artista, Luis Fénix de la Salsa, no te lo puedes perder porque esto se pone muy bueno. Informó Luis Montt, RTV, más noticias. Y ya me siento diferente.